Este es mi cosmos, y va a arder. Jóvenes caballeros, por fin puedo enseñarles yo mismo. Ronda 1, a luchar. ¡Desaparece! ¡Explosión galáctica! ¡Maldición! ¡Otra dimensión! ¡Nos?! ¡Suscríbete! próxima vez. ¡Perezón! ¡No funcionará! ¡Mastardo! ¡No funcionará! ¡Cometa! ¡Meteoro! ¡Mastardo! ¡Mastardo! ¡Cometa! ¡Mastardo! 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 ¡Arde Cosmos! ¡Ronda 2! ¡A luchar! ¡Explosión del óptico! ¡Mastardo! 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 ¡No funcionará! ¡Pasadlo! ¡Me entiaron! ¡Inbécil! ¡No funcionará! ¡Desaparece ya! ¡Muere! ¡Arde, Cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteador de Pegaso! ¡No caos bien! ¡Ganador! Mi Cosmos será más grande que el tuyo.